Entreno, luego existo, con Graciela Beltrán Carías. Pues sí, expertos de la Escuela de Salud de Harvard destacaron cuáles son los mejores ejercicios para trabajar el abdomen a partir de los 60 años. Momento en el que son cruciales los entrenamientos de fuerza para tonificar y para evitar problemas en los huesos. Desde la Universidad estadounidense enfatizan que trabajar la zona central del cuerpo aporta estabilidad a las partes móviles que hay por encima y por debajo del core, es decir, la espalda, la columna vertebral y las caderas. Descartan por completo los abdominales de toda la vida, esos sit-up y los crunch, ¿se acuerdan?, ya que tienen un impacto negativo en el cuello y en la cervical y por tanto riesgos para los adultos mayores. Por este motivo, los expertos de la Universidad de Harvard insisten en la conveniencia de hacer ejercicios que trabajen tanto los músculos de los abdominales y los de la espalda prevertebrales, a la vez que, ya que esto fortalece mucho mejor toda la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!